Antes de ti no, yo no creía en rodeos julietas muriendo de amor Esos tramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí Y sin los cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí Y ahora no, sin previo aviso, sin un permiso, como señal Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, cuando duelen tanto como vientos en el alma Y ahora tú Y ahora tú llengas de amigos y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Y ahora tú llengas de amigos y sin pediaviso, sin un permiso, como señal. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto como dientes en el alma. ¡Bravo!